Además de sus aspectos tan singulares, hay otras características que hacen muy especiales a estas obras de arte. El elemento común que las ha diferenciado de las decenas de obras de la 27 Bienal de Artes Visuales en el Museo de Arte Moderno, es que estas exposiciones han recibido la visita de personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que también tuvieron la oportunidad de apreciar el arte. Nosotros buscamos incentivar al disfrute de las artes visuales en todos los sectores de la sociedad, incluyendo los sectores con discapacidad. Quisimos que estos sectores se acercaran al Museo de Arte Moderno y pudieran disfrutar, en muchos casos por primera vez, del arte visual dominicano. Se trata de una novedosa iniciativa con la que los artistas han logrado acercar a estas minorías vulnerables, a esta celebración tradicional en la Plaza de la Cultura. El arte es para todo el mundo y realmente sí se lleva al público que no habitualmente va a los museos, sino que se lleva a todo tipo de público, especialmente la gente con discapacidad, que es el público también. Y eso es algo que va a dejar una huella en la sociedad. Para mí las artes de la naturaleza que sean, sean artes visuales, artes plásticas, artes sonoras como la música, el cine, que es sonora y visual, video. Para mí lo más importante es la comunicación. Y yo pienso que a mayor número de público que llegue la expresión de los artistas, pues ganamos todo. Palabras Invisibles es una de las majestuosas obras inspiradoras del programa Bienal Social. Mediante conceptos abstractos y el sistema de escritura braille, su creador, Pascal Macariello, empleó 12 palabras para denotar las necesidades afectivas y los derechos de los seres humanos. Tocando la textura, acariciando las formas y sintiendo de cerca las creaciones de seis artistas, los visitantes no videntes apreciaron las obras diseñadas especialmente para su disfrute. Ellos la interpretaron de manera táctil y fue súper como, fue súper en punto, o sea, como que ellos la dedujeron como yo quería que la dedujeran, ellos entendieron todo lo que yo quería que entendieran de su forma, de lo que la compone, como en una pieza en sí, como cada vacío. La invitación a esta gran celebración del arte ha sido recibida con regocijo por los directivos del Patronato Nacional de Ciegos. Para nosotros ha sido muy importante, o más bien para las personas ciegas que nosotros atendemos, que nos hayan dado una apertura de poder venir a la Bienal de Artes Plásticas de este año, 2013, y que hayan contemplado un espacio dentro de la Bienal donde las personas ciegas puedan tocar los objetos que hay y puedan detectar qué son estos objetos. Lorenza Acevedo Santos, encargada de trabajo y colocación laboral del Patronato, cuenta cómo la participación marca un antes y un después en la vida de cada uno de esos seres especiales. Ellos dijeron que realmente para ellos había sido una experiencia única, que no se imaginaron que podían aprender tanto acerca de lo que querían expresar los artistas en sus obras, en sus diferentes obras. Concebir y dar vida a las pinturas, esculturas y demás obras que también han sido deleitadas por un público que no cuenta con el sentido de la audición, la capacidad del habla, dificultades motoras o sobrevivientes al cáncer de mama, ha significado una experiencia muy particular para sus creadores. En el caso del grupo de mujeres que ayudan a las personas que tienen enfermedad de cáncer en la mama, el compartir con ellos fue muy interesante porque ellos incluso las preguntas que hacían con relación a la obra, de cuánto tiempo, de cómo fue que me inspiré, me permitió ver la inquietud que ellos también generan. Qué bien que ellos puedan entender también lo que estoy haciendo y que puedan identificarse de esa manera como se identificaron y cómo preguntaban y qué significa esto y yo estoy viendo esto acá y estoy viendo esto allá. Y bueno, aprendí muchísimo con ellos, sobre todo aprendí mucho con ellos. Tal vez lo que creía que iba a pasar, que ellos iban a aprender conmigo, fue lo contrario. Yo aprendí mucho con ellos y en verdad cada día aprendo más y más de la adolescencia. En los adolescentes aprendo cada vez más y más. El programa Bienal Social es una iniciativa que sin dudas da oportunidades a que disfruten del arte aquellas personas con limitaciones. Aquí, sin importar su condición, todos viven el arte en su mayor expresión.